Mierda amigos, voy en un recorrido del Cerrito Colorado a Las Arquillas, comunidades vecinas pertenecientes al municipio de Villamar, Michoacán. Pues, ¿qué les puedo decir? Miren, se acerca la fiesta en honor de la Virgen del Refugio, patrona de la comunidad de Las Arquillas, mi pueblo querido, próximo día 4 de julio. ¿Habrá algunas sorpresas? Vamos a procurar salir de lo cotidiano para presentarles algún contenido por allí. ¿Y qué les diré, amigos? Se los voy a compartir en su momento. Bueno, desde ahorita les voy a decir que les apoyen en el sentido. Tanto la gente aquí en Las Arquillas, como los radicados en la Unión Americana. Es referente al origen de la imagen de nuestra Señora del Refugio, patrona, pues, de Las Arquillas. Esta imagen fue traída de por allá de otro lugar y se erigió como patrona de nuestro pueblo querido Las Arquillas. En esta presentación histórica, me apoyarán dos personas. El maestro Armando Quesada, director del Museo de Vistahermosa, cronista. Y la maestra América, que viene de Guadalajara, ellos han hecho esa investigación y la van a presentar para ustedes el día primero de julio. Por ahí, como eso de las seis de la tarde. Entonces, para que sea el pendiente. Y desde ahorita les digo que será un evento, de veras, histórico. Será un evento que, de veras, va a contribuir mucho, a desentreñar acerca de las tradiciones en nuestras comunidades. Entonces, ya les digo, amigos, entonces, desde ahorita les digo que estén atentos a ese contenido, el cual se va a presentar, como les digo, el día primero de julio, antes de la procesión que se va a hacer durante el rosario a la Virgen. Entonces, para que nos acudan, ya hable con el Padre Adolfo. Y él, de veras, está dando todas las facilidades para que presentemos este bonito contenido de carácter histórico. Ya les digo, amigos, próximo día, primero de julio, a las seis de la tarde. Origen de la imagen de Nuestra Señora del Refugio, en el Templo de Las Arquillas, municipio de Villamar, Michoacán. Pues bien, amigos, una vez dicho lo anterior, pasamos a lo siguiente. Miren, en otras ocasiones, ya para estas fechas, ya ha estado lloviendo, el año pasado recuerdo que fuimos llevándonos el dron por aquí, me iba siguiendo en mi carrito, y aquí estaba inundado. Ahora, amigos, está muy seco, ya las personas, ya sembraron todos, pero no ha venido la bendecida lluvia. Esperemos que la voluntad de Dios, la gracia de Dios se manifieste con esta oportuna lluvia que será para que estas plantitas broten, crezcan, y obtener el fruto tan anhelado, sorbo, maíz, elotes, calabacitas, todo aquello, amigos, que viene a alimentarnos, que viene a redimir la necesidad de alimentarnos. Ya les digo, amigos, hoy, el potrero grande, luce muy seco, hoy, aquí estamos hoy, a 8, 8 de junio de 2023. Ya les digo, queridos amigos. Y vamos para acá, para Las Arquillas, a vincularnos con las personas que colaboran en la organización de la fiesta, para que esta conferencia se realice de la mejor manera aquí en Las Arquillas. No se les olvide, próximo día primero de julio, antes de la procesión que se hace tradicional en el Rosario a la Virgen. Entonces, se hace la conferencia y a partir de ahí nos vamos a la procesión del Rosario por la comunidad. Gracias, ya les digo, amigos, entonces esperemos que todo nos salga de la mejor manera, y recuerden que todo esto depende de ustedes. Yo estoy poniendo mi granito de arena y a ustedes les corresponde apoyarnos en ese sentido.